Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao Y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par Es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles También lo toman los buenos nadadores Si lo toma el ciclista se hace el amo de la pista Y si es el boxeador golpea que es un primor Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao Y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par Es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles También lo toman los buenos nadadores Si lo toma el ciclista se hace el amo de la pista Y si es el boxeador golpea que es un primor Es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao, es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao, Colacao Colacao, colacao, desayuno y merienda ideal